¿Cómo apoya la banca mexicana a la industria maquiladora? La industria maquiladora ha tenido un importante crecimiento en cuanto a la creación de empleos, parques y naves industriales y en la generación de divisas. Las maquiladoras establecidas en el país cubren una amplia gama de productos, entre los que destacan el ensamble de productos eléctricos, productos para la industria automotriz, muebles, ropa y juguetes. La industria maquiladora contribuye al desarrollo económico del país mediante su vinculación con la planta industrial. La banca mexicana ha instrumentado una serie de mecanismos de apoyo financiero para otorgar créditos para capital de trabajo, desarrollo tecnológico y compra de maquinaria y equipo, entre otros. La banca mexicana está con usted. Asociación Mexicana de Bancos La banca mexicana. La baja mexicana. La banca mexicana. La banca mexicana.